Hola, soy Arius Méndez, juego el máster de la categoría sexta, clasifiqué número uno, me favorece la zona, para mí estaba en la bola fría, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. ¿Clasifica? Esperemos, vengo a eso, vengo a ganarlo, si no hay que ir a mi casa. ¿Ganamos? ¿Sí? ¿Seguro? Vengo a jugar a la final. ¿El brother es campeón de usted? Final, final juego. Final seguro, ¿con? Yo creo que con Hernán. Bien, bien. Primero contra segundo, como sería lógico. Pobre Hernán que le están tirando las alas hace rato, pero bueno. Qué idea, están a suscracos. Ojo con Pato que... No, eso no pasa, se queda en el grupo. Que si juega como escribe en Whatsapp... No, pero se queda en el grupo, ya está, si le hicieron tanta cabeza que se queda en el grupo, no pasa. Vamos, Aria, divertirse con suerte, y vamos, feliz 2-7. Hola, soy Hernán Garrot, y juego el máster de la categoría sexta. Y nada, declaraciones, nada, venir a jugar, a divertirse un rato, con todos jugadores buenos, que por eso están en el máster, y nada, divertirse como siempre. ¿Cómo te trata el mote de candidato? Y nada, la verdad que me tiraron sal bastante, pero bueno, bien, hay que tratar de llevarlo, qué sé yo. No sé, tampoco me creo candidato, con todos los que están en mi grupo y en el resto del máster, he ganado y he perdido. Así que no creo que sea así. No por nada, todos te dan como eso, o sea, me parece que te lo has ganado. Es el respeto de los demás, ¿no? Se da la casualidad que los últimos partidos a lo mejor gané yo, pero es muy relativo. Te vemos más tranquilo, ¿qué hay de eso? ¿qué pasa? Estoy haciendo un curso con Zen, tratando de tomar la cosa de otra manera, más relajado. Muy diferente, a ver, firmé hace poco un partido tuyo y dije, este no es. No, bueno, porque me siento lo mejor. Eso no significa que hoy no encontremos nada de eso, pero... Me siento que a lo mejor estoy jugando mejor y eso te tranquiliza un poco, que te salen las cosas y nada más. Y cuando no salen, sabés que el único camino para reencontrarlas es calmarte y no vuelve a jugar. A ver si se escucha después, le ponemos las notas miras que estás jugando, ¿no? Bueno, dale, sí, por favor. Arnie, felicitaciones por este mérito, por haber llegado a maestro, por estar acá jugando. Así que disfrutad del torneo, divertid y pasalo bien. Bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, soy Pato Guitelman, empecé al máster de sexta, estoy muy contento. Me tomo una zona muy jodida, va, creo que las dos zonas son jodidas, todos peleados. Fuego en la ranga rota ahora el candidato a ganar el máster y espero poder hacer un partido digno. Usted lo dijo, soy candidato, lo dicen todos. Y dice él que tiene la sal encima porque todos lo dan de esa manera. ¿Es decir, ir de punto ahí, tranquilo? Sí, seguro, siempre, siempre. ¿Te han puesto en la semifinal? Y yo me tengo fe, si no me tengo fe, no estoy acá. Por lo menos en la semifinal. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa después? Ojalá me crucen la final con ganar donde vuelo. Ahí está, bueno, bueno. Bueno, ha sido un buen año y lo cerramos con todo. Tuvimos que jugar todo lo último, ¿no? Obvio, jugamos mucho, jugamos mucho, pero bueno, lo tenemos. ¿Aceleramos al final porque si no nos llegamos? El objetivo se cumple. Exacto. ¿Sustió efecto el jugar por todos lados? Sí, tal cual. Bien, Pato, felicitaciones. A divertirse y disfrutar de esto. Sobre todo. Dale. Soy Cristian Saligari y vengo a jugar el Máster de Londres de categoría sexta contra Martín Rivas. ¿Cómo llegaste a este partido, Cris? Entré por la ventana en realidad porque estuve muy justo con el tema de los puntos. Estaba como primer suplente y a la verdad vamos a ver un jugador que fue de Tálamo. Por lesión. Por lesión. Así como nos voy a tratar de dar lo mejor de lo que pueda contra los mejores. Es mentira eso que lo lesionaste a Tálamo para entrar vos. Ah, no. Todo mentira. Bueno, ponle la principio de daño, ni le manda a nadie, tampoco le mando un saludo. Sorte, Cris. Gracias. Soy Martín Rivas, voy a jugar mi primer Máster en sexta y voy a hacer lo posible para llegar a la final con Ariel Méndez. ¿La final con Ariel Méndez? ¿Y cómo te ves en un hipotético caso de que llegues a la final con Ariel Méndez? Tirame el resultado, jugate. Que gana él es el uno.